Hoy en la historia nos tropezamos con el asesinato de Venustiano Carranza, presidente que fue de México y uno de los primeros presidentes de la post-revolución mexicana, combatiente muy resuelto de esa revolución, combatiente de qué y contra qué, combatiente contra otros mexicanos en lo que fue una de las primeras guerras civiles de este siglo, la primera de todas ellas, porque vendrían después otras y muchas. Vendría la guerra civil, porque fue una guerra civil para implantar el comunismo en Rusia, vendría la guerra civil española, espantable. Bueno, en términos de tiempo, tal vez tengamos que anticipar la guerra nuestra, la guerra de los mil días, porque empieza en 1899 y termina en 1902. ¿Fue guerra de qué siglo? Fue guerra fin y secular y fue guerra de comienzos del siglo XX. Pero lo que se llama la revolución mexicana fue sencillamente pavorosa, montada sobre la base de destruir el porfiriato. Y es una historia muy compleja, porque ¿quién fue Porfirio Díaz? Porfirio Díaz fue hombre creado en la escuela y en la lucha y en la guerra de Benito Juárez por implantar la democracia, por implantar un orden distinto del que venía con Maximiliano y Carlota, del orden que venía del emperador Itúrbide. Ayer estábamos recordando una fecha del emperador Itúrbide. México fue por mucho tiempo dominado por formas autoritarias y Benito Juárez fue, no cabe duda ninguna, el primero de los liberales que empezó su lucha por conseguir la democratización del país, principios de igualdad, principios de democracia integral. El general Benito Juárez lo sostenía y entonces viene la guerra, la guerra termina finalmente con el triunfo y el triunfo es de un general de Benito Juárez que es Porfirio Díaz y Porfirio Díaz monta lo que se llamó el porfiriato. ¿Qué fue el porfiriato? Una época llena de contrastes, una época con discurso demagógico, con discurso pseudo-democrático, porque venía de Benito Juárez, pero con unas prácticas autoritarias y unas prácticas reaccionarias y oligárquicas. Alrededor del porfiriato se hicieron fortunas gigantescas, lo que suele pasar con esas revoluciones de corte socialista, fortunas enormes, fortunas desafiantes, de los antiguos generales de las guerras de Benito Juárez, Porfirio Díaz. Y estalla la revolución mexicana. Porfirio Díaz se va al exterior y deja unos combates por el poder sencillamente descomunales. y vienen los grupos alzados en armas en todas partes, alzados en armas contra un poder que no existe, contra un poder de cartón, pero que tiene todavía manera de reclutar tropas y de mandarlas a la guerra, a una guerra feroz, que tiene personajes tan significativos de los que tendremos que hablar hoy en la historia con más despacio, como Pancho Villa, Doroteo Arango. Pancho Villa, el hombre de todas las divisiones del norte, que termina siendo asesinado, como murió asesinado también Madero, como murió asesinado Venustiano Carranza. La revolución devorando a sus propios hijos. Venustiano Carranza ya es de una época en que México quiere tener alguna cosa distinta fuera de esa matanza espantosa. México quiere tener un orden institucional. México, en otras palabras, quiere la paz dentro de un sistema democrático. Y entonces Venustiano Carranza es el hombre clave de esa transición. Han muerto Pancho Villa, ha muerto Madero, han muerto muchos de la Revolución Mexicana, muchos, muchísimos. Es que se habla de un millón de muertos. Claro, que son cifras exageradas y cifras sacadas de la nada, como el millón de muertos de la guerra civil española. Pero Venustiano Carranza, o Don Venustiano Carranza, como lo llaman, puede ser un hombre de transición, violento en sus momentos de guerrero, y quien trató de ser un apaciguador en los momentos finales de su vida, que murió devorado por la Revolución, murió asesinado. Un tema interesante que tendremos que tratar en ocasiones con mayor amplitud, Venustiano Carranza, muerto, asesinado. ¿Cuántos fueron los grandes caudillos mexicanos asesinados? Muchos. Muchos. Muchísimos. México, recuerden ustedes, fusiló a Maximiliano, al que mandaron a ser emperador, un emperador de opereta, lo mandaron desde Europa. Carlota, su esposa, terminó loca en Europa, no pudo vivir con su dolor y con su pena, y Maximiliano terminó siendo fusilado por las tropas enemigas. Lo capturaron y murió, murió como un valiente, hubiera podido fugarse, no se fugó, se quiso quedar en México, respondiendo, no se sabe a qué principio, es decir, no se sabe a cuáles valores, pero ahí murió, al pie del cumplimiento de su deber tal como él lo entendía. Y vienen después todos estos desastres de la Revolución Mexicana con un personaje muy curioso que es don Porfirio Díaz, que es un personaje que emerge de las tropas de Benito Juárez, que se impone como el gran jefe militar de su momento, pero que a la hora ya de la decadencia y de la guerra prefiere el exilio y toma el camino cómodo del exilio. Y queda la Revolución, uno de cuyos personajes centrales, Venustiano Carranza, murió un día como hoy, 21 de mayo, pero del año de 1920. Así estamos en la Hora de la Verdad recordando la historia. Hoy en la historia en la Hora de la Verdad 8 de la mañana, 59 minutos.